Música Desde pequeño ya se te odia Cuando da que la gente que no podía soportar Siempre criticando, siempre insultando Y malizadas, malizadas, no sé como ellos Pero ahora lo sé El pequeño ha crecido y os joderé Ahora vais a probar El odio acumulado, deseos de matar Música La ira en mi cabeza me ha hecho enloquecer Hacia aquella puta gente que nunca piste ver La gente es todo lo que dice en el último, ríe bien Destruya todo hasta que yo os cambie ahora el papel Pero ahora lo veré El pequeño ha crecido y os joderé Ahora vais a probar El odio acumulado, deseos de matar Como puedes convivir en esta sucia sociedad Si nunca te han llegado Y una sola oportunidad Solo por ser distinto, ser diferente al resto No seré como vosotros, no seguiré tu camino Pero ahora lo veré El pequeño ha crecido y os joderé Ahora vais a probar El odio acumulado, deseos de matar No seré como los fans Y una sola alguna No seré como los fans Del niño trail Y una sola Del niño No seré como los fans Muchísimamente Y una sola Falada De 2015 No es así Están Ahora Abarth Abarth Ott